hola amigos de monedas coach gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 50 centavos año de 1993 ese mismo año de este diseño se acuñaron 330 millones de monedas fabricada en bronce aluminio número de krause 549 valor de colección 50 centavos en el cambio y solamente 15 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo